¡Woo! ¡Jalte machos! ¡Vamos a empezar con este traje, mi gente! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a divertirnos! ¡Pasar la super bien esta noche! ¡Y así están los recuerdos! ¡Canta Remodia, suena! ¡Jalte! 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 Estaba en la tona, estaba desesperada Se derrotaba la bola, por eso estaba asustada En el sol me llega Paco, su amiguito consentido En el sol ganado que sí se puso descolorido ¡Cásate conmigo Paco! Si no sé que me quieres Paco Y la quiere Paco, y la quiere Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Primera grabación de Levanto a Gallos ¡Y la quiere Paco! ¡Yola! ¡Vale, levanto! ¡Vaile, vale, acá! ¡Vale! Paco salió cargando por esa triste edificia Y cuando llegas a casa, tu besura está bonita Eso es mi vieja lula, con paletas arregladas Ahora no me dejas solamente más a donde vayas Cásate conmigo Paco Yo sé que no quieres Paco Y la quieres Paco, y la quieres Paco Y la quieres Paco, y la quieres Paco Oye Paco, y pa' que la quieres Paco Y la quiere Paco, y la quiere Paco Y la quiere Paco, y la quiere Paco Y la quiere Paco, y la quiere Paco Y la quiere Paco 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 Paco